El conjunto de las Águilas Sibaeña inició sus entrenamientos en búsqueda de la corona número 23 este pasado lunes. Un contingente 24 pelotero acompañado por la presencia de dos refuerzos del primer pick de sorteo de novatos se presentó este lunes la primera práctica oficial de las Águilas Sibaeña en el Estadio Sibao. Durante la apertura se dirigieron a los jugadores Luis Polonia en su calidad de coach y el asistente especial del gerente y el veterano receptor Francisco Peña, ambos con mensajes que invitan a la unidad solidaridad entre jugadores y el equipo. La solida de mañana fue testigo de un vigoroso trajín de peloteros que buscan hacer el primer equipo y volverán a intentar llevarse la corona, que es la meta principal de los aguiluchos. Se presentaron en esta primera práctica los importados el cubano Yunis Quimaya, quien continuó su tradición de ser el primer en reportarse, y Ariel Miranda, una combinación de derecho y surdo nacido en la mayor de las Antillas. Compromiso y disciplina para ganar el campeonato y reunirlo con todos en Miami en la Serie del Caribe es la petición que le hago y será nuestro norte, así dijo Ángelo Valle, el gerente general, en su apertura del entrenamiento de las Águilas en busca del campeonato 2023-2024 del Lidón Pelota Dominicana. En el día de ayer también los Tigres del I6 iniciaron su entrenamiento, quienes buscan obtener lo que es su corona número 24. ¿Quién podrá ganar esta campaña del Lidón? Dejen en la cajita de comentarios. ¿Quién es su favorito entre las Águilas, Tigres del I6, León del Recogido, Gigante del Cibao, Estrellas Orientales y Lotero del Este? Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!